muy importante, muchos lo hemos perseguido por años, en mi caso llevo 30 años persiguiendo de que la hegemonía del PRI deje de sentar sus bases en el territorio de la Cátedra. Lo hemos combatido y hemos participado en todos los procesos desde el 88, luego las veces que fue candidato a Octavio Cárdenas y desde luego las veces que ha sido candidato, el hoy nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien le mandamos una felicitación del pueblo de México, porque somos pueblos. ¡Eres un honor, está conmobrador! ¡Eres un honor, está conmobrador! ¡Eres un honor, está conmobrador! Un gran mexicano patriota que no viene de la vieja cuna de su pelo, que se hizo en el campo, que creció, que se desarrolló, que estudió, que se preparó, que estudió en lo que siente el pueblo, que sabe la responsabilidad de conducir una movilización, que sabe lo que es ser íntegro, honesto y cumplir la palabra. Ese es nuestro gran referente y ese gran referente tenemos que hacerlo real en todo el territorio del país, que en el Catepec no debe ser la sección. En el Catepec vamos por el triunfo de la maestra del Pina, lo hicimos en los días y siempre y lo vamos a volver a hacer. ¡Estamos listos! Yo agradezco a mis compañeros de este Distrito Oce Federal que territorialmente fuimos electos consejeros, pero tenemos la responsabilidad de la maestra de la maestra de la maestra de responsabilidad en todo el municipio. Estamos listos, con presencia territorial. Vamos a ganar. Y así también nuestros modestos esfuerzos, compañera presidenta, lo ponemos a la consideración para atender otras regiones del Estado. Lo hemos hecho. Somos soldados que estamos a pie de cañón para atenderle a nuestro lado la organización el procedurismo y el trabajo por favor de que la cuarta transformación siente sus bases en este estado ya lo logramos a nivel nacional yo lo decía, yo sí soñaba ver un presidente diferente hoy lo puedo decir y aclararlo a sus 69 años de edad la verdad quienes somos jóvenes y los más jóvenes no debemos desatimar esfuerzos tenemos que ir casa por casa sección por sección distrito por distrito para reprendar el triunfo de Moreno esa es la enorme tarea dejemos de lado nuestras diferencias que las hay y es válido es válido pensar diferente es válido tener una visión diferente pero no podemos anteponer nuestra visión personal a una a una visión colectiva de transformación de cambio y de esperanza para nuestro país para nuestro estado y para nuestro municipio así enhorabuena gracias por esta este acompañamiento que nos llevaron a hacer efectos gracias por el esfuerzo que estoy seguro vamos a dar y estoy seguro que vamos a festejar el triunfo de Morena el triunfo del Estado de México el triunfo de la puerta de transportación viva el TTP viva el Estado de México viva México viva México viva que viva la unidad de Morena gracias compañero profesor de la Cruz muchísimas gracias por estas palabras sin duda alguna querido este salón tiene un significado muy importante para el TTP desde aquí se traguaron y se trañaron las tres victorias que el TTP ha tenido y hoy con el buen gobierno de TTP de Morelos estamos dispuestos todos y cada uno de nosotros a seguir la lucha por el Estado de México en el TTP y ganar el próximo año la batalla maestra saludamos desde aquí a nuestra consejera estatal que por cuestiones de salud no puede estar con nosotros pero está presente también y ha estado presente en los trabajos nuestra compañera Esperanza Coyejo como preálogo estoy en uso del micrófono de la mujer que hoy lleva los decidios los trabajos de la política de los consejeros nuestra presidenta del comité de nuestra presidenta del consejo político estatal de Morena nuestra compañera la maestra Nancy Nápolis Consejo Muchas gracias compañeros muchas gracias a todos que han destinado un poco de su tiempo para venir acá a aprender este evento institucional del comité estatal y del consejo político estatal agradezco a los consejeros aquí presentes por atender este llamado a ser parte de la historia de nuestro Estado de México a mis compañeros secretarios del comité a nuestra querida presidenta y secretario general bien pues que Catepec se ha convertido en un pasión muy importante de Morena aquí hay morenitas de corazón aquí hay hombres y mujeres guerreros y guerreras de una larga trayectoria política y de lucha social y aquí está la prueba cinco hombres y cinco mujeres que con la confianza y el reconocimiento de todos ustedes se convirtieron el treinta y uno de julio en un evento democrático en un evento de participación en un ejercicio histórico y sin precedentes de nuestro Estado se convirtieron en consejeros estatales gracias a la confianza de todos ustedes y hoy no estoy segura que ellos tienen el firme compromiso de regresar esa confianza con trabajo que de regresar esa confianza con miras a poder construir el proyecto de la cuarta transformación aquí en nuestro Estado millones de mexiquenses están en espera de que nosotros ponemos un rumbo fijo un mismo rumbo que entremos ya que concretemos la reconciliación todos somos morena y bien lo hemos coreado juntos todos somos morena todos somos protagonistas del cambio verdadero porque así nos asumimos porque en el caminado de cada uno de ustedes revolucionando con ciencia nos hemos convertido en protagonistas del cambio verdadero y el Estado de México ya está listo para que la cuarta transformación se concrete en el 2023 pero no lo vamos a poder lograr sin ese compromiso de todos sin que sigamos duplicando y triplicando el trabajo de organización que será encabezado por los consejeros estatales que hoy toman protesta como coordinadores distritales el trabajo de organización será responsabilidad de los compañeros y yo estoy segura que lo harán de manera imparcial de manera responsable de manera en que toda la información llegue a cada uno de ustedes para que la podamos distribuir la esperanza que tienen muchos millones de mexiquenses puesta en nosotros nos debe de alentar a que cada día trabajemos con esa finalidad hay muchas deudas sociales compañeras y compañeros con los hombres con las mujeres con los adultos mayores con los jóvenes y con los niños nosotros nos hemos convertido en una generación resiliente porque hemos aguantado hemos soportado y hemos llegado hasta hoy luchando de pie y con la frente en alto por ver una mejor generación por darle lo mejor a las generaciones que vienen ese es nuestro compromiso hemos soportado todo lo que nos ha dejado el frismo en nuestro estado pero hoy necesitamos trabajar y dejar este legado para las próximas generaciones nosotros como sea ya estamos aquí pero tenemos una gran responsabilidad y les pido que la asumemos de esa misma manera con mucha responsabilidad consejeras y consejeros hoy se convierten en coordinadores de este subdistrito el distrito 11 de uno de los municipios más grandes importantes de nuestro estado y me anhelan mucho poder estar hoy aquí para ser testiga de la toma de protestas que hoy van a tomar les felicito les reconozco y les agradezco el compromiso que hoy toman enhorabuena compañeros consejeros y muchas felicidades gracias a todos fuerte aplausos para nuestra presidenta del consejo político estatal la maestra de la ciudad y la maestra de los consejos importantes palabras sin duda alguna en un momento más habrán de recibir su nombramiento nuestros coordinadores pero el nombramiento lleva implícito mucho mucho trabajo unidad y trabajo que habrá de coordinar a través de nuestro con nuestro comité ejecutivo estatal por eso también hoy me da un gusto muy importante mucho gusto presentarles y ceder el uso del micrófono porque habrá de hacer la presentación y tomar la protesta de las y los consejeros distritales nuestro dirigente y compañero del secretario general del comité ejecutivo estatal nuestro amigo Nazario Gutiérrez Martínez muchas gracias muchas gracias muchas gracias con la venia de mi presidenta del comité ejecutivo estatal de la presidenta del consejo estatal de mis compañeras y compañeros del comité ejecutivo estatal y al pueblo de Catepec me toca tomar hacer la toma de protesta pero quiero primero que nada agradecer y valorar mucho su presencia de ustedes aquí vemos muchos compañeros de lucha de años y no quisiera obviar a alguien pero si puedo tratar compañera Madelia gracias por acompañarnos su diputada federal está aquí con nosotros la compañera desimputada la sabría Pineda muchas gracias veo a los compañeros de revalle por aquí que América anda con nosotros compañera Azucena diputada compañera por signo a los ciudadanos a Germán Contreras gracias por estar con nosotros en el pueblo de Catepec somos un partido movimiento así lo dijo el presidente de la república por eso hoy son convocados a dar fe a dar testimonio de lo que iba a acontecer y de verdad hay que sentirnos orgullosos porque la enseñanza de nuestro presidente de la república porque siempre lo dijimos tenemos que tener un verdadero presidente que representa México y nos tardamos 19 años los que venimos luchando al lado de Andrés Manuel 19 años aquí ganamos en 2018 pero también le sumo al mensaje de que la maestra defina aquí ganó en 2017 y sin duda alguna hoy lo vamos a hacer porque hay ejércitos de mujeres y hombres guerreros que han demostrado que en Catepec se puede hacer y logramos vencer a grandes personajes ustedes saben a quien me refiero ya para que no menconeemos sus nombres pero saben a quien me refiero con todo el poder económico con todo el poder capital todos lo vamos a vencer entonces a las mujeres y hombres sabiosos que hoy han decidido participar en Morena con la idea de construir y mejorar la transformación de una mejor sociedad más libre justa e igualitaria por eso compañeras y compañeros de este gran movimiento les pido que no dejemos de luchar hasta cambiar el actual régimen político del Estado de México que sea caracterizado por el sientenismo electoral y la compra de votos son así lograremos que la cuarta transformación llegue a nuestro Estado a nuestro digno Estado y esta frase para que la memoricemos no implique desde cien años ni el pueblo que lo aguante es lo cierto a ustedes pueblo de Catepec hoy como testigos tomamos protesta a las consejeras y a las consejeros distritales por los cuales pedimos especialmente que se puedan poner de pie para hacer la toma de protesta por las normalidades necesarias hoy lunes catorce desde el día aquí en el pueblo de Catepec consejeras y consejeros procesos guardar y hacer guardar la constitución política del Estado libre y soberano del Estado de México y demás reglamentaciones que le llaman cumplir cabalmente por los estatutos y los principios de nuestro partido y desempeñar lealizaciódicamente la función que se les ha conferido apegado en todo momento a los principios de no robar no mentir y no desechar al pueblo del Estado de México la nación y el municipio se lo reconozca y si no que se lo dematen enhorabuena felicidades viva el pueblo de la nación viva y viva y viva compañeros y viva y viva y viva muchas gracias muchísimas gracias a nuestro secretario general que es la memoria de los trabajos pero también es quien ejecuta y lo revisa los trabajos para que se desarrollen los trabajos rumbo a la próxima batalla maestra la próxima batalla maestra será encabezada tenemos clavos por una gran mujer pero tendrá que